Un saludo como no para el compa Beto Sierra, el saludote para la gente de Mochis, saludos como no para la raza Culiacán, ahí para los primos y para toda la gente de Tijuana, va a California, esto se llama el Mono Verde, de las composiciones inéditas de su servidor, Corridos Progresivos 2013, suena por Tijuana, me lo paso, alerta, dependiente de un secuestro, bajo el robo, siempre cuido la frontera, lo afirmo, va a ver el Mono Verde, pa' mi gente, soy el líder del equipo, aquí, aquí de los brazos fuertes, los papitos y los turbos bien presentes, al frente, los pestanos de la guerra llena, vivos siempre accionan en caliente, me gusta ocupar el tiempo en negocios, las mujeres y el dinero, los placeres, el bloqueando, correteando, me gozo, me dedican así, los santos más lujosos, también vamos a la playa, las motos, marinales, bucaritas, las plebitas, que no falten, las heladas, ay, mi hada, los bajos, pa' Juliacán, por unos días, a darnos una paseada. Hace tiempo que dormí, lo trabajando, si guerra me orgullece, él es mi hermano, por las calles le encontraron el patio, hombres de mi confianza, y ahorita anda trabajando. ¡Gracias! El momento cierra con la probadita del mono verde.